¡Lóxima parada! ¡Suscríbete al canal! Cambia de forma con un Negawist para obtener la forma de Púrpura Frenesí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Short has la buena seguridad! No olviden aprovecharla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fonscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡No me canso de salvarte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!